¿Cómo manejar esta situación para que el público esté contento si están o no en el equipo titular o buenas convocatorias? Bueno, ellos son ídolos de este club, entonces es normal que la gente lo pida. Es normal, está bien. Son ídolos, tienen muchas cosas por el fútbol hondureño, por el olímpico y por el fútbol hondureño. Y está bien, la gente lo tiene que pedir y ellos también tienen que jugar. Ahora, ¿qué es lo que pretendo? Yo voy a pretender que todos y cada uno de ellos aporten al equipo donde sea. En la cancha, en la banca, fuera, en el caberino. Y todos con mucho respeto. Porque tú me nombraste a dos jugadores que son emblema, símbolo de este país. Dos jugadores mundialistas y dos jugadores que le dieron muchos campeonatos a Olympia. Entonces, se los respeto, los voy a respetar. Eso no quiere decir que puedan jugar o que puedan entrar en el cambio. Luego, porque como lo dije anteriormente, queda poco partido. Necesito, no yo, no yo, necesita Olympia que todos nos comprometamos. Todos nos comprometamos en esto. Desde primero, la afición, los directivos, todos los integrantes del cuerpo técnico, funcionarios, todos comprometernos en apoyar al equipo, en apoyar a todos, a quien juega, en apoyar a los que no juegan, en apoyar al técnico. Pero no al técnico, no a mí, en apoyarme. En apoyar a la persona que está cumpliendo la función de técnico en este momento, unirse todos para que Olympia pueda lograr el objetivo de salir para mí. ¿Cuál es el plan de trabajo para tener, profesor?